Los Bumble Noms Hoy los Bumble Noms van a preparar Pan de ajo sombrío Pero ¿cuál es el ingrediente secreto? Cinco cabezas de ajo sombrío Los Bumble Noms están en el bosque bruto Es el lugar perfecto para encontrar el ajo sombrío que necesitan Para su pan de ajo sombrío ¿Estás lista, Humbull? ¿Y qué tal tú, Grumble? ¿Y tú, Stumble? ¡Guau, Bumble Noms! ¡Se ven igual que los B-B-B-B-B-Bampiros! Todos saben que a los ajos sombríos les gusta perseguir a los vampiros ¡Nom! 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 ¡Yum! 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 ¡Nyum! ¡Rápido, Bumble Nums! ¡Entren a esa casa aterradora! ¡Yum! ¡Yum! ¡Bumble Nums! ¡Lograron escapar! ¿Pero ahora qué? Todavía tienen que conseguir cinco cabezas de ajo sombrío. ¡Ah, ya veo! El ajo sombrío no es rival para un vampiro en su propia casa. ¡Nos vemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Breeze! ¡Yo...! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Aún tienen las cinco cabezas de ajo sombrío? ¡Excelente! Ahora que tienen el ingrediente secreto para el pan de ajo sombrío, ¡es momento de la cuenta regresiva! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bumble Noms lo han vuelto a lograr! ¡No! ¡Mmm! ¡Yum! 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 ¿Qué tal sabe, Bumble Noms? ¡Yum! ¡Yum! ¡Gracias!